Acá en Chile Edición se grabó, tuvimos la oportunidad de verlo, es el evento del año. Así es, se viene, se viene, así que atentos con eso. Y bueno, vamos a Puente Alto entonces, estamos con esta noticia con Fabián Acevedo, que han sido encontrados votos tirados en una plaza de la comuna. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Fabián. ¿Qué está pasando? Fabián nos escucha, bueno, a Fabián le ha pasado de todo hoy día. Ahí Fabián estuvo con el caso de Lucrecia en la mañana y ahora se encuentra con estos votos en esta plaza. No es cierto, Fabián, ¿ahora nos escuchas? Ahí está. Fabián, no nos escucha, no nos escucha, no nos escucha, Fabián. Se robaron los votos y nuestro audio. Ahí está, nos estamos llamando de nuevo, estamos buscando retorno ahí en el Colegio Santa. Y nos robaron a Fabián de hecho. No nos robaron a Fabián, ni siquiera Fabián está en cámara. Ahí está, Fabián, ahí parece que no escuchas, no escuchas Fabián o no. Ahora sí, ahí sí. Sí, ahora sí lo escucho. ¿Qué tal, cómo les va? Buenas tardes a nosotros acá en el Colegio Santa Joaquina de Bedruna, en la comuna de Puente Alto. Fíjense, por una grave denuncia que ha hecho una mujer hace solo minutos. Vamos a ingresar precisamente porque hay un procedimiento de carabineros que ya se dio cuenta a la fiscalía. Es una mujer que llegó precisamente a este recinto educacional señalando que en una plaza en la calle Santelera con calle Claudio Gay, que está a dos cuadras aproximadamente, encontró un voto completo sin marcar de un concejal. Un trozo de voto de alcalde, un voto completo sin marcar correspondiente a Cores, un voto completo sin marcar también de gobernador regional. Los vino a traer acá hasta el Colegio Santa Joaquina de Bedruna. Hasta ahora no se sabe muy bien si corresponden o no a este local de votación, pues no tenían la colilla, no están con el folio correspondiente. Nosotros pudimos conversar precisamente con la encargada de este local y dice que, la verdad, lo único que le corresponde hacer es dar cuenta a carabineros que de acá hasta ahora no saben si está la pérdida o extravío o alguien se pudo llevar los votos. Lo cierto es que esto se está investigando por la fiscalía. Sí, los votos tienen su número, pero acá dicen que ya hicieron la revisión y no serían de alguna mesa o alguien que hubiese al menos llevado los votos. Está nuestro amigo acá, ayudante, facilitador. Oiga, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Pablo. Pablo, la persona que encontró los votos llegó acá. Llegó acá y se acercó directamente a la oficina de la encargada del local y este era como el local más cercano de que se encontraban los votos. ¿Qué le señaló ella que venía caminando, se lo encontró? Estaba en la plaza y se encontraron los votos y los dejó acá simplemente y ahí hicieron la denuncia. ¿Se lo mostró usted? No, entró directamente. Sí, extraña la situación. Sí, extraña la situación. ¿Fue bien? Una de las primeras declaraciones que, claro, uno ingresando acá al Colegio Joaquín Avedruna, están aquí los chiquillos, los facilitadores, está personal militar también. Y obviamente lo primero que hace esta mujer es darle información, pues ya ver qué es lo que tiene que hacer con estos votos que encontró. Julio, te escucho. Sí, es que si tiene el número de votos, si tiene esa colillita todavía, va a ser fácil saber de a dónde son los votos, a dónde están destinados estos votos, ¿no es cierto? Esto porque al parecer no serían de este centro de votación, pero tiene que estar computarizado, registrado hacia qué parte fueron los votos, hacia qué local de votación al menos, ¿no? O a qué mesas le entregaron estos votos, ¿no? Sí, claro. Claro, nosotros habíamos conversado brevemente con la encargada de local, ella decía que estos votos no tienen su colilla, por lo tanto, no saben a dónde podrían corresponder a quién se lo hubiesen entregado. Tampoco acá se han extraviado algunos votos y hay uno, por ejemplo, que es el de alcalde, que es solamente un trozo, por lo tanto, en resumen, serían tres votos y medio aproximadamente los que fueron encontrados. Y hasta la encargada de local me parece que está justamente en un momento de conversar con ella. No tienen la colillita, pero el voto adentro también tiene su número. Sí, bueno. Es decir, el voto tiene un número adentro y la colilla para después hacer finalmente el chequeo de que entonces el voto, a pesar de no tener la colilla, tiene el número adentro. Y lo que se sabe es que ese número no cedería de ningún voto de ese recinto electoral. O sea, esa es una información preliminar. Yo creo que hasta que no se haga el rastreo completo, eso no se podría descartar. Porque fíjate, Monse, que este es como el único lugar o el único colegio que está más cerca de la plaza. Salvo que alguien hubiese transitado desde otro colegio, se hubiese quedado ahí en la plaza, se hubiese dejado estos votos. Pero es algo bastante extraño que ya ha sido levantado también a los mismos apoderados de las mesas y obviamente ha llamado la atención acá en la comuna de Puente Alto. Vamos a ver si podemos conversar con la delegada electoral. No sé si nos puede dar unos minutitos. Sabemos que está ahí haciendo parte de la rutina al día. No sé, va a poder conversar con ella. Disculpe, ¿podemos conversar con usted? Un segundo. Pero nos puede aclarar la situación de los votos. Usted me decía que su jurisdicción es acá adentro. Cuéntenos, ¿los votos venían con el folio? No me termina que estoy trabajando. Y que nosotros también estamos trabajando. Solo si nos puede ayudar. Ya, bueno. No quiso conversar con nosotros. La verdad es que nosotros nos podíamos acercar súper breve la conversación que hemos tenido. Esto ocurrió hace... A ver, déjame revisar esto. Según la denuncia dice a las tres y media de la tarde. Ya. Es que aparece esta mujer en el Colegio Santa Joaquina de Bedruna y ahí se empieza a tomar el procedimiento. Claro, en eso que ya se llama carabinero. Bueno, carabinero está acá también, pero se tiene que hacer todo el levantamiento por cadena de custodia. Al menos eso es lo que dicen estos primeros antecedentes cuando se habla de este voto completo sin marcar que corresponde a los concejales. Y dice, además, ya fue enviado a la fiscalía. Entendemos de que en la vigésima comisaría, donde se están levantando los primeros antecedentes, pero ya se habría dado cuenta al fiscal de turno sobre precisamente este hallazgo que realiza esta mujer. ¿Ahora sí podemos conversar con usted? No, que está. Ya. No, tampoco la pudimos acá... Oye, Fabián. Después la pudimos entrevistar aquí en el pasillo y dice que está trabajando. Bueno, obviamente esto hay que aclararlo de alguna u otra forma. Es bastante extraño. No sabemos si estos votos pueden corresponder a alguna persona acá o a alguien en un descuido que se lo llevo. Es muy extraño. ¿Qué votaste? Yo no creo que tenga... No, tenía razón. Me quedo dando vueltas. El que no se dijo que estaba el voto adentro, entonces el número, perdón, de voto yo no creo que esté, porque para que el voto sea secreto realmente no tiene que haber nada adentro. No, porque si no pueden hacer el seguimiento y saber cuáles votantes... Porque votantes, claro. Claro. Tienes razón. Y ahí la parte democrática no estaría... Claro, claro. Yo me refería a que... Es que no tenían las colillas. Si se quedan con la colilla los del... Sí. Los vocales. Los vocales y ahí ponen el... Y por ahí se puede saber. Y lo comparan con el libro. Pero no que el voto en sí mismo tenga un... Tienes razón. Un número. No tienen el número. Pero los vocales sí se quedan y por ahí se puede saber, ¿no es cierto?, de dónde son estos votos. Exactamente. ¿No es cierto? Pero también, Julito, lo que me llama la atención... Si faltaran adentro, me refiero, para que se entienda bien. Sí, por supuesto. Hay un hallazgo de votos aquí cerca. ¿Cómo podríamos saber actualmente si es que son de acá, queda algún registro en el voto? ¿Queda algún registro en el voto? Pero, Cristian. Cristian, cuéntame. Queda un registro en el voto, queda un registro acá en el libro de actas. Habría que hablar con la encargada del local. Ahora, pero si yo encuentro un voto sin la colilla, ¿tengo posibilidad de ubicar de dónde ese voto a qué mesa pertenece? Es imposible. Imposible. Es imposible. Solamente con la colilla, claro. Claro. Fabián. Esa es la única posibilidad, entonces, que los votos estuviesen con la colilla y ahí se pudiese hacer este rastreo. No solo detectando que faltan los votos, que eso sí lo pueden hacer porque después van a contar. En esta mesa votaron 301, pero hay 300 votos. Claro. Y ahí van a detectar que falta un voto. Y ahí se podría más o menos saber si es que en una parte faltara más o menos por dónde podría ser. Pero si ya se fue el voto, no tienes cómo saber de quién es ese voto. Ahora, qué raro arrancarse con los votos porque yo fui a votar y... Es que también hay otra forma, Pojulito, porque ¿qué pasa? Cuando uno va a votar, acuérdate que uno entra a la urna, pero deja el carnet. Entonces, tú cuando te retiras, cuando ya metes los votos, ahí te pasan recién el carnet. Por lo tanto, la persona que se llevó estos votos, que a lo mejor no fue vista por nadie, tampoco se llevó su carnet. Pero es que no sé, no creo que haya sido una persona que votó y se llevó los votos. Es muy increíble que los votos desaparecieran en otro minuto porque el fondo... Cuando, oh, alguna parte los sacaron, pero no creo que haya sido... Y los votos, Fabián... O le pegaron el manotazo de los votos antes de entregarlos porque estaban sin votar. Los votos no estaban marcados y los votos estaban doblados, no estaban con el sticker, tampoco, por lo que entiendo, ¿no? Fíjate que la inscripción policial que se hace no lo señala, pero hablan de un voto completo sin marcar y un trozo de voto de alcalde. Por lo tanto, hay una parte ahí que falta. Hay otro que es otro voto completo sin marcar de cores y otro voto sin marcar también de gobernador regional. No se sabe si estaban doblados o cómo se entregó. Ahora, claro, o sea, en resumen son tres votos y medio, podríamos decir, votos tres cuartos. Pero uno de cada uno, uno de cada uno. Según la inscripción, claro, es uno cada uno. Chiquillo, una consulta, de todas formas, ¿acá le ha pasado a alguien, por ejemplo, que entregue su carnet firme, y usted le pase el voto y por un acto quizás de reflejo no los ponga en la urna o usted le ha tenido que llamar la atención? La verdad es que no, hasta el momento no. ¿Se entiende que uno va a hacer el ejercicio de ir a dejar el voto? Sí, pero de repente gente va para allá, pero le decimos, ah, y... Se le olvida el carnet, claro. Claro, porque la única posibilidad de que alguien salga con los votos de acá podría ser esa, digamos. Sí, no, pero... Se le haya olvidado depositarlo en la urna y lo haya dejado tirado afuera, pero queda su carnet acá, o usted firma y se lo entrega inmediatamente. No, ellos depositan todos los votos y después les damos el carnet. Claro, a lo mejor esta persona pudo haber dejado su carnet también olvidado, ¿no? Puede ser de esta... puede estar dentro de la alternativa. Ahora, no siempre que nos jueguen acá en la mesa, estamos haciendo el ejercicio, ¿eh? Claro, es que esto... Claro, no tiene mucho sentido. Esto es pintoresco, porque ¿qué ganas con robarte un voto y dejarlo en la plaza, tirar a la basura? No ganas nada más. Votos que no estaban emitidos, votos que no tenían una línea, votos que ni siquiera estaban marcados. Entonces, puede ser que alguien le pegó un manotazo a unos votos, o me escriba aquí un televidente, porque los televidentes de... contigo en la mañana, los televidentes del programa son muy despiertos y habilidosos, y uno me dice, Jota, ¿se recuerda que en un local, no recuerdo dónde, pero salió en la televisión, hoy día lo estaban entregando los votos en la fila? ¡Oh, eso es raro! Y ahí pudo irse una persona. Y pudo haber hecho la talla, y después pudo haber fácil vuelto a votar otro. ¿Pero quién estaba pasando los votos en la fila? ¿A quién me está escribiendo, Patricio? Eso ya es partícula algo absolutamente... ...irregular, sí. Él dice que lo vio incluso en la televisión, que le estaban entregando votos en la fila a alguna gente. Seguramente ocurrió en algún sector, aquí estoy pidiendo más antes de que se entre sobre esto. Aquí me dice, el número de la colilla no está impreso dentro del voto, de ser así, sabría por quién habría votado. Claro, recuerda que las colillas quedan anotadas en el libro del Cervel. ¡Exacto! Estoy de vocal y puedo ver que los votos no tienen número adentro. ¿Y cómo se está de vocal? Disculpa que le pregunto. ¿Y cómo se está de vocal? ¿Está viendo Chilevisión? Bueno, justo están... Hay poca gente ahora votando. Mira, si queda 41 minutos más para el cierre de mesa. ¿Le estoy escribiendo, ah? ¿Está viendo Chilevisión, señor? Ya, pero el fondo para que quedemos, generalmente lo que pasa es que cuando uno entrega el voto te sacan la colillita y las colillas se dejan en un sobrecito. Y después cualquier problema que hay de que con el número de votantes y los votos, las colillas también son una forma de contrachiquear cuántos votos hay. Es cuando tienen que haber la misma cantidad de votos que la misma cantidad de colillas. Y la cifra de la... por eso el fondo, cuando están ahí los vocales, una... ya me acordé ayer, un vocal le dicta a la otra el numerito de tu colilla. Y lo pone en el libro. 0, 0, 4, 3 y lo pone ahí en el libro. Y un número largo, que a mí me llamó la atención. Oye, me escribe Patricio también al televidente del programa, me dice Pato Carlos, y me dice que también vio lo de los votos en la fila que es en Puente, en el local del ascensor, me dice. Uy, qué raro eso. Se podría saber por la diferencia entre votos emitidos y votos que tiene la mesa, pero fue ahí que también yo lo vi, en el local del ascensor, en Puente. Ahí entregaron algunos votos en la fila, es lo que me dice Pato Carlos, que ha sido el programa. Uy, pero eso es súper irregular. O sea, Pato Carlos, es tonto. No sé si se llama. Pero aparte tú, tú necesitas un lugar aislado para poder votar. Pato Carlos, mentiroso. Perdón, Ali, que nos pusimos cabros chicos. ¿Quién es Pato Carlos? Pato Carlos, pa... Llamen a Cecilia Boloco. ¡Llamen a Cecilia Boloco! ¡Llamen a Cecilia Boloco, mi tío Cuesta! ¡Caí, caí, caí! Pero se llama así, lo se llama así. Se llama Patricio Calvo. ¿Cuál es la de la Cecilia Boloco? ¿Cuál es la de la Cecilia Boloco? ¿Cuál es la de la Cecilia? No, pero se llama Patricio Calvo. Yo le puse el Pato Carlos, pero se llama. Yo decía, ¿por qué no le puse tantas veces? ¿Por qué repetíamos tanto a Pato Carlos? Pero te lo mostré, te lo mostré. Se llama Patricio Calvo, pero yo le dije Pato Carlos, porque el apellido es Busto, entonces no quería... No quería, porque es día de elecciones. Día de elecciones. Se ha ordenado, Julito, por Dios. Día de elecciones, una elección muy solemna para elegir alcalde. en un país donde, en una elección muy solemne para elegir alcalde, en un país donde hay más acciones por corrupción que municipalidades en Chile. Es el país que tenemos. Así que, para los que se partan por un chiste. Hay el triple de acciones judiciales contra los municipios que municipalidades en nuestro país. Insólito. Ah, así que hoy día lo estamos eligiendo a todos estos señores alcaldes con el ánimo de que sea diferente. Y hablar de los gobernadores, que hay una cantidad importante de gobernadores metidos en todo el tema de las fundaciones. ¡Ay, qué atroz! Pero, ¿sabes qué? Hoy día el sentimiento de toda la gente, y me lo decía en el Estadio Nacional, era que todavía todos tienen esperanza de que estas elecciones puedan servir para tener un Chile mejor. Y yo creo que eso es lo que todos queremos y estamos abogando por ello, ¿no? Mira, sale un defensor aquí del voto en la fila. ¿Ya? Me dice, en momentos de apuro, se podría entregar el voto en la fila, pero entregando el carnet. En la fila tú, pasando y pasando. En la fila, pasando y pasando. Tú pasas el carnet y te entregan el voto. He sido vocal varias veces. Ya, pero no... Pero, ¿y por qué lo hacen? Porque están atochados, hay muchas filas. Pero yo creo que no se justifica. No, pues. Porque igual tú tienes que llegar a la mesa doblando, tienes que pasar... Pero yo creo que... Es que pasa. Es una licencia que no creo que esté dentro de lo regular. Sí, no debería ser. No. Pero hoy día, bueno, a mí me pasó ayer que cuando estuve haciendo la fila también veía a muchos adultos mayores y que se desmoraban sus buenos minutos en esta como... ¿Cómo se llama eso? Cámara secreta. Como una cámara secreta. La cámara secreta que se llama donde uno... Pero, bueno, por eso la votación, acertadamente, se hizo en dos jornadas. Menos mal. Hubiese sido imposible con esto hacerla una sola vez. Totalmente de acuerdo. Imposible, porque ya doblar los votos era un cacho mayor. Y un saludo, felicitaciones a los vocales de mesa por la entrega, porque que a uno ya le entreguen predoblado el voto es una maravilla. Soluciona la vida, sí. Así que eso ya se agradece. Y esa cuestión de andar entregando el voto en la fila lo encuentro súper peligroso. Sí, es que no se puede entregar el voto en cualquier lado, porque yo creo que eso... No hay que tirar el voto en cualquier lado. No, no, no. No, es que de verdad, vamos, ya no tendría la explicación. Estoy quedando más ante todo Chile, digamos, esta hora de la tarde, digamos, ¿no? Pero no hay que entregarle el voto a cualquier persona. Aquí me escribe el amigo... Aquí me escribe el amigo... Hay que cuidar el voto. Es verdad, también. Sí, pues. Con la Alisa estamos en eso. Hay que cuidar el voto en el chiquillo y chiquilla. No hay cómo hacerlo para... No hay que andar tirando el voto por cualquier lado. Menos para las moras. Menos para las moras. Aquí me está escribiendo el concejal, que es... Que es Carlos Bellos. Ya, yo no creo nada. Carlos, ¿qué me escribe? Es que le estoy tapando de manera muy artesanal para que no se vea el número de teléfono del señor. Porque aquí yo le digo, le escribo, le digo, oiga, pero ¿cómo usted es concejal y no está...? Estoy tapándole el número telefónico al hombre. Perdón, lo artesanal. Y ahí me escribe, me escribe y me dice, te estoy viendo desde el teléfono. Ah, ya. Y ahí nos manda el pantallazo. Este es el vocal que nos dijo. La cuestión de que se entregan los votos y todo lo demás. Es un vocal. Y aquí está. Ahí te lo... Y manda el pantallazo que nos está viendo acá. Volvamos con Fabián a ver qué está pasando ahí finalmente. ¿Se sabe o no se sabe el origen del voto en la plaza, Fabián? Ya se ve. No, completo misterio hasta ahora acá. El tema es que la delegada de este local lo había descartado, pero yo creo que es aventurarse un poco porque según lo que estábamos conversando y claro, lo que también estaban exponiendo ustedes es que habría que revisar ya cuando todas hayan votado, se haga el conteo, si es que faltan votos o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a descartar tan rápido, no? Que sea uno de acá esos votos que salieron. Bueno, un manotazo yo creo que difícil. Mira, fíjate, acá así es como se están entregando los votos. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Natalie. Natalie. Mira, acá no hay votos en la fila, sino que está todo ordenadito para hacerlo también más expedito. Sí, esa es la mejor forma para poder entregárselo a las personas del voto. Entonces, ¿difícil que alguien entre acá, saque los votos, se los lleve? No, difícil, porque aparte de cuando está el tema de las cajas, cuando entregan sus votos, después de eso se le entrega el carnet. ¿Y esto lo hicieron como un protocolo para todas las mesas? Es la decisión que lo tomamos nosotros acá en la mesa. Ah, en la mesa. Sí, o sea, cada uno tenía su orden. ¿Su forma? ¿Qué ordenaditos? ¿Cómo pasan los votos en esa mesa? Mira, te pasan como un pack. Aquí en el Joaquín Avedruna son ordenaditos, parece. Pero mira, además que se ve como bonito. Ni mesa me los pasaron así, extendidos nomás. Fabián, tengo un dato acá. Fabián, tengo un dato. Lo escucho, lo escucho. Hola JC, te saludo con un abrazo. Hace poco rato una persona llegó a votar, dejó su cedo de la identidad y se fue con los votos. No regresó. Estaban haciendo un llamado para que este hombre regresara. Estoy reporteando dónde. Aquí Fabián, en vivo. También hay algunos Twitter. Fabián, hablando de ti, se le ha tocado duro a Fabián hoy día. Dice, Connie. Fabián ha estado en los momentos más... Chicos, acá, a ver, escuchemos. Usted apodera su nombre. Ahí está. Mariel Valenzuela. Mariel, ¿qué pasó? Cuéntenos. Bueno, cerca de las 3 de la tarde, antes de las 3 de la tarde, afuera del colegio encontraron votos votados en la plaza que está cerca de acá. Pero hemos estado hablando de eso, precisamente, y estamos tratando de ver de dónde son los votos. Yo hice la transmisión como apoderada, hicimos que pusiera la denuncia en Carabinero. Carabinero tampoco tenía formularios para poder hacer, efectuar la denuncia. Tuvieron que pedir a un carro que trajera los documentos para poder tomar la denuncia, porque Carabinero no portaba ningún documento para hacer alguna denuncia. ¿En qué condiciones están estos votos? Estaban con colilla, folio... No tenían ningún folio. El de alcalde estaba partido por la mitad y, en realidad, lo que pudimos hacer fuera que Carabinero lo tomara y lo pusiera en custodia. Hablamos con la persona encargada del CERVEL para ver que nos tomara la observación y nos dijo que tampoco la podía hacer porque estaba ocupada haciendo otro trámite. Ah, bueno, nosotros nos dijo lo mismo cuando le preguntamos por la declaración. Y que no podía hacer la observación pertinente que nosotros le pedimos como apoderados de la candidatura de Matías Toledo con respecto a los votos que se habían encontrado fuera del colegio. Tampoco no se puede saber si son efectivamente de este colegio o no, pero, sin embargo, se encontraron los votos y Carabinero no quería tomar como la declaración ni el procedimiento adecuado para la... Entendemos, bueno, por información policial que Carabinero sí tomó este procedimiento, está en la veigésima comisaría, en la veinte, pero está todo este misterio, ¿no? ¿De dónde salieron estos votos? Ahora, todavía un poco prematuro para saber o descartar que hayan salido de acá. ¿Alguien se los pudo llevar? ¿Alguien olvidó ponerlos en la urna? Porque difícilmente podrían haber salido quizás de acá, de la mesa. La verdad es que eso es lo que nos llama bastante la atención. Si uno ve los tamaños de los votos, son bastante, bastante grandes como para salir. Además que en ninguna mesa hay una sola persona. Siempre hay incluso de tres, cuatro personas por mesa. Además que las mesas no están tampoco una mesa sola en una sola sala. Hay dos mesas. Bueno, en mi caso, a mí me toca votar en el gimnasio de este colegio, donde existen aún más mesas. Entonces, es súper extraño. Y además, por la locación. Y el tamaño, sobre todo, si se ha dicho que parecen sábanas. Sí, claro. Más cuando acá hay más de 90 concejales. Entonces, imagínate la papeleta que hay para... Por eso te hacía la mención de la sábana y que alguien salga con los votos en la mano sin que nadie se dé cuenta. La verdad es que es bastante extraño. Bueno, Carabinero lo que nos dijo era que era un caso aislado número 400.000. Cosas que se tienen que averiguar, además. No sabemos si es que ya ha llegado información a Carabinero, si pueden ser de otro colegio, por ejemplo. Pero yo te hacía mención de la locación, porque la plaza donde se señala aquí esto, Santelena con Claudio, que hay dos cuadras más allá. O sea, no hay otro colegio tampoco más cerca. No. El colegio que había anteriormente era el colegio Nona Tocó y no está como centro de votación. Entonces, solamente el que está de votación por acá es este. Bueno, la única forma que vamos a tener de saber si es que son de acá es saber si, claro, la persona que firmó quizás puede dejar su cédula y no cuadre los votos. Efectivamente. Así. Es bueno pasar el dato, si es de otro local de votación y se aparece esta persona. ¿Usted tenía un video de qué mes? Sí. Yo tengo el video de cuando fuimos con Carabinero a seguir viendo si había más votos votados. ¿Se ven los votos en ese video? Sí. ¿Lo puede mostrar? Sí, claro. A ver, ahí está la muestra. Mira, pese a todas las dudas que tenemos si tenían folio, ya vamos descartando algunas cosas. No tienen folio, hay algunos que están rotos, que es el de la candidatura de alcalde, ¿no? Sí, está partido por la mitad. Lo otro muy importante mencionar, bueno, yo llegué a las 7 y media de la mañana acá al colegio, me di la vuelta alrededor por el tema de la campaña y todo, y ahora en la tarde encontramos esta campaña del terror que se objeta a la derecha en hacer una y otra vez en contra de nuestro candidato, de mi candidato. ¿Quién haga propaganda en este video? Dice que no se puede hacer propaganda. Pero bueno, es válida también la denuncia. Pero es válida también la denuncia. No estaba, entonces, me parece... Es parte de lo que ha pasado en la tónica. La mañana también lo vimos en la granja con lanzamientos de panfletos. Ha pasado en varios acercanías de los colegios. Ahora, veamos si podemos ver el video de los votos. Sí, claro. Aquí está, a ver. Esta es la parte en donde... Ahí está la plaza, claro. Mira, ahí están tomando el procedimiento. A ver. No, el procedimiento no se tomó ahí, solamente... Llegó Carabineros a verificar el lugar, ¿no? Con Carabineros fuimos a... A ver, súbalo un poquito. Eso. Ahí está. Ahí se ve a Carabineros, se ve una persona también. No sé, es el civil que lo encontró. Sí, esa es la persona... ¿Ella quién? No. Ella es la persona que encontró los papeles, los votos. Y él es el tío que la acompañaba. Está queriendo la familia. Claro. Ya, le están dando ahí cuenta a Carabineros. Ahí ya le entregaron los votos. Sí, sí, Carabineros, o sea, Carabineros estaba acá afuera, esa parte también la tengo, estaba acá afuera. ¿Puedes mover los votos? Sí, claro. Se ve en alguna parte del video, ¿no? Lo que pasa es que la Carabinera tenía los votos en la mano y encontramos otro voto más. Ah, encontraron otro más, caminando. Sí. ¿Y ese de alcalde también? Sí. O sea, en realidad era solo un conjunto... ¿Cómo estamos acá en la cámara? Era solo un conjunto de votos. Era un conjunto de votos que se encuentran, que estaban partidos por la mitad, que no tenían folio y que en el fondo es... Por ahí deberían aparecer. Ahí vienen. Ahí están los votos. Están doblados. Estaban doblados ahí todos. Claro, ahí está el Carabineros a perder las sábanas que hay acá. Claro, las sábanas de los... ¿Y serán todos los votos, los cuatro votos? Sí, de hecho estaban los... Mira, ahí están todos los votos. ¿Son los cuatro votos? Ahí están los cuatro. Y en la plaza... Están casi intactos. No están marcados, sí. No, no están con ninguna... No tiene forma, o sea, alguien se los llevó. Está llevó clase, se los llevó y está agarrando. Da la impresión que alguien los pudo tomar, se los llevó, ¿ah? Alguien se los llevó. Sí, pero de igual manera extraño da para pensar... Por eso no están marcados. Además, el tema de esta enlodación que se hace, nos parece extraño y digno también de... Claro, y con tanta seguridad más que tienen los votos. Hoy día se quedaron estos votos en custodia. Sí, se quedaron en custodia. Se pusieron huinchas como estas también, cuando ya hay una urna que está completa. Se le ponen las amarras plásticas, claro, y después se le pone este sello que está acá abajo, que es del cervello. Pero, Fabián... Por lo tanto, nos imaginamos que nosotros... De acá no salió, además, porque no está marcado. Pero, Fabián, además, no tiene en marco los votos. Podría ser un voto blanco. Es rarísimo sacar un voto blanco para que no se cuente. Pero de igual manera, cuando se retiran las personas, deben hacer entrega del voto. Entonces, ¿cómo salen con el voto? Nadie se da cuenta, habiendo más de... No, porque al menos la salida, incluso los chicos de los facilitadores del CERVEL lo podrían vivir. Pero aquí te está... Por eso, parece demasiado extraño. Ustedes como apoderados, ¿qué pueden hacer? Se supone que solamente podemos hacer la denuncia a la oficina del CERVEL, en este caso, que está acá con nosotros. Y también la encargada nos dijo que nos iba a tomar la observación, pero que teníamos que esperarla porque estaba haciendo otro tipo de cosas en este momento. Eso fue a las 3 de la tarde, son las 5 y media. Todavía no nos ha tomado la observación. Me decía un poco de disposición también, ¿no? De poder hacer este trámite como corresponde. Sí, sí. Bueno, es que ella descarta de todas formas que sean de acá los votos, pero no lo sabemos, no tenemos cómo saber los votos. No puede descartar porque como no tienen folio, entonces es imposible asumir que sean de acá y también descartarlo. Hasta el conteo, seguramente lo vamos a saber más ratito. Mira, ahí están los muchachos, están votando, hay gente que todavía está obviamente viniendo a votar a las 6 de la tarde. Y fíjate que es muy difícil que alguien se lleve un voto, mira. O sea, hay un muchacho que está haciendo su sufragio, está marcando, pero hay otra persona que ya los deja inmediatamente en la mesa. O sea, acá no hay posibilidad de salir caminando, qué sé yo, me llevo los votos. Generalmente todas las mesas trabajan de esta manera. Te reciben la cédula de identidad, te la retienen hasta que uno le entrega los votos con las colillas y recién ahí te hacen entrega de tu cédula. Entonces, ¿cómo aparecen estos votos afuera sin que nadie se haya dado cuenta? Estas sábanas que hayan salido de aquí sin que nadie se haya dado cuenta, me parece de verdad insólito por decirlo menos. ¿Cómo dijo un humorista nacional? No sé, no sé. ¿Fabían? Ya, se lo pueden haber doblado y se lo pueden haber llevado. Pero bueno, pensemos que fue una casualidad, que alguien se lo llevó, vamos a revisar acá, seguramente se va a tener que hacer todo durante el conteo. Dicen que fue de acá, se fue de otro local, Julio, pero hay varias interrogantes. Sí, lo escucho. Mira, faltando 24 minutos para que se cierren las mesas. Lo que pasa es que ya dos, tres televidentes nos han escrito que en un centro de votaciones hubo una persona que llegó a votar, que dejó la cédula, se fue con los votos y no regresó. Varias personas nos han escrito que está... No sé si la buscamos la información, quizás debería estar en redes sociales ya esta información. He preguntado dónde fue esto y no me han sabido en qué local de votación, pero... ¿Y qué pasará con esas personas, Julito? Porque ya que se llevaron los votos... Porque es por carneto. Claro, está registro de que está el carnet, pero ¿qué va a pasar con esos votos? Al sacarlos de ahí se invalidan, ¿o no? No, es que no se sufragó nomás. No se sufraga nomás, claro. Es decir, esa persona no votó, simplemente ese voto no se va a contar. Pero es muy raro, finalmente, el movimiento que hace esa persona, porque lo hace también, si además con eso pierde su carnet. Entonces, bien particular lo que está ocurriendo. Rarísimo, ¿eh? Ahora no le quiten ni le ponen la votación. Sí, súper particular la situación. Bueno, lo está investigando Carabineros, está la fiscalía también en eso. Estos votos se los llevaron en cadena custodia. Bueno, tú me decías todo el trámite que tuvieron que hacer, ¿no? De llenar la tabla, qué sé yo. Porque sin duda es una situación muy anormal que se produce en medio de una elección municipal. Están en cadena custodia, le había señalado. Esto se le va a llevar hasta la fiscalía. No sabemos si es que el fiscal va a ir hasta la comisaría, precisamente el fiscal que esté de turno, para ver, precisamente, estos votos y hacer esta constatación. Eso es lo que, evidentemente, hay que hacer. Ahora, la delegada de este local nos decía que no es su jurisdicción, que de la puerta hacia afuera son otras cosas. Ejemplificada con situaciones que le ha pasado a algunos votantes, que han tenido algunos problemas, pero ella dice que de la puerta hacia adentro sería ya asunto de ellos directamente. Ahora, puede ser que sean de acá, hay una posibilidad, les decía por la distancia, pero también, si es que está esta situación con la cédula, podría ser, evidentemente, otro establecimiento. Fabián, aquí ya tenemos información un poquito más acabada. Varios televidentes nos escriben. Hola, Julio César. En Güechuraba, un caballero se llevó los votos y no retiró su carnet y no firmó. Otro auditor. Hola, Julio César. En Güechuraba, un caballero se llevó votos, no retiró el carnet de identidad y tampoco firmó. En Güechuraba, otro televidente. Se llevaron los votos, ¿viste? Ahí era la cuestión acá, me escribe la persona que me informó primero, es en Güechuraba, JC, que un caballero llegó a votar, dejó la cédula y después arrancó con los votos, nunca más se supo de él. Ahí está, firma nuestra televidente El Balazo. Ahí está. Bueno, son nuestros... Caí una vez, no caeré más. Son nuestros televidentes... Chicos, a ver. Súper rápido, nos tuvo la información. Ahí, ahí. Estamos tratando de ubicar a la persona que encontró los votos, a Tiare se llama. Ahí está. La estamos llamando. Ya. Tiare. Sí. Hola, hablas con Fabiana Acevedo por acá de Televisión Noticias. Tiare, ¿qué? Sí. Mira, te estamos llamando por los votos que encontraste en una plaza. Sí, yo nos encontré en una plaza después de ir a votar en el colegio Bedruna. ¿Ya? Y me fui a la plaza a esperar porque iban a ir por mí mis tíos y me di cuenta que estaban unos votos ahí en el suelo, los recogí. Esperé a mis tíos y me fui al colegio donde yo había votado. Claro, tú viniste acá al colegio de Colegio Bedruna, entonces saliste, llegaste, pasaste por la plaza y encontraste estos votos. ¿En qué condiciones estaban los votos? ¿Doblados? En el suelo, en el suelo, abiertos, así. Perdón, ¿estaban en el suelo, doblados? Ajá, no, abiertos. Uno en el pasto, uno delante de una banca, de un asiento, otro estaba al lado, dentro de un basurero y el otro estaba picado. Ah, claro, o sea, la persona no llegó y lo arrojó, sino que intentó como de una forma deshacerse de uno, dejar el basurero otro y al lado de la banca está el otro todo. Ajá, como yo estaba con mi hijo, lo vi y le dije, hoy me voy atrás, lo empecé a ver, le dije, oh, estos son los votos, son para ir a votar, entonces lo empezamos a buscar y a juntar y ahí cuando me comuniqué con mis tíos para decirles lo que había pasado. Así que me encontré esto y ellos me dijeron, espérame, nosotros llegamos en unos minutos y me acompañaron a la escuela a dejarlo. ¿Por qué te acompañaron a esta escuela a dejarlo en particular? ¿Sospechaban que pueden ser de acá? Sí, porque era la más cercana, en realidad, donde yo había salido recién, se había salido hace menos de cinco minutos, entonces me fui a la plaza a esperarlo a ellos ahí y lo que hice fue irme al colegio que estaba más cercano ahí y la debo dejarlo, en realidad. Vamos a poner una parte buenísima porque se cuenta que estaban los votos ahí, Tiare, que hiciste, digamos, hacer la denuncia, pero por lo otro, bueno, está este misterio de dónde pudieron salir estos votos. ¿Te dijo algo la delegada? Pero, Tiare, una consulta, ¿las colillas no estaban? No, no había nada, estaban las papeletas tiradas sin colillas. Espérame, ahí sí, escuchamos espacito, espérame. ¿Estaban las colillas? No, no estaban las colillas, estaban solo las papeletas solas. No, no estaban las colillas, dice, no sé si lo alcanzaron a escuchar a usted. Sí, estamos escuchando bien, Fabián. Ahí un poco el resumen es que estuvo en el basurero y otros estaban al lado de una banca. Tiare, ¿qué te dijo la delegada de acá, del local? ¿Quién está contigo al lado ahora, cierto? No, no, hay una apoderada y bueno, estamos acá al lado de dos mesas. Es que se me acercaron mucha gente, bueno, que es solo por el presente carabinero, que estaba en la puerta, le comenté el tema con mis tíos y cuando se acercaron me dijeron que en realidad iban a hacer un procedimiento, que esto no podía quedar así, pero que ellos no tenían como el acta donde poder dejar como la denuncia. La denuncia. De lo que había pasado. Ahí sería bueno que el CERVEL quizá nos pudiera aclarar cuál es el procedimiento también con estos votos. Si se va a hacer la denuncia correspondiente, Tiare, muchísimas gracias por tu testimonio. Ahí la vamos a dejar con Mariel, que nos ha acompañado también, que es apoderada y que está muy pendiente de esta situación. Bueno, vamos a aclarar el misterio en unos minutos más probablemente, si es que son o no, de acá los votos una vez que ya se cierren las mesas y se haga el conteo. Mientras tanto, procedimiento en curso en la vigésima comisaría de Carabineros de Puenteal. Fabián, y cuando quedan 17 minutos con 51 segundos para que se cierren las mesas, y son las 17.42 minutos fuera de programa, porque se supone que terminábamos a las 5 y media, pero son las 17.42 fuera de programa, nosotros seguimos acá con Tomás Cancillo porque parece que encontraron otros votos tirados en la Florida. Exactamente, del Colegio Santa Irene de la Florida nos trasladamos hasta el Colegio Capitán Pastenes porque hay curiosidad y mucha, porque se encontraron votos en un basurero. Se trataría de la mesa 488 y por supuesto que de inmediato se activaron todos los protocolos. Vamos a comenzar con el Ejército, también nos vamos a dirigir hacia la mesa, yo les decía que es la mesa 488, porque es una situación que por lo menos a los votantes que han llegado acá hasta este colegio de la Florida, les ha llamado muchísimo la atención y quieren saber qué es lo que pasa detrás de este hallazgo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los quiero molestar un segundito, sabemos que están muy ocupados con todas las labores de estas elecciones, pero queremos hablar con el presidente de esta mesa, ¿quién es? Usted, ¿cómo está? Hay votos que serían de esta mesa que fueron encontrados en un basurero, si tú nos puedes dar la explicación de eso. No, lo que pasa es que, bueno, se corrió el número, perdimos como el conteo, por ejemplo, del número. Entonces, la dejamos acá atrás en una bolsa y ahí terminó. ¿Cómo? ¿Y nadie sabe quién lo sacó? No, si fuimos... Sí, por supuesto, acá todos pueden colaborar, dígame. Lo que pasa es que nosotros aquí somos nuevos, es primera vez que nos toca, por lo menos a mí y a él, es primera vez que nos toca, y al principio nadie nos dijo nada, no nos dijeron de qué se trataba, cómo había que hacerlo. Entonces nosotros en algún momento se nos perdieron una correlación de números y quedaron las cosas así como guardaron una bolsa acá atrás y apareció en la basura. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo va a aparecer en la basura? ¿Será algún votante? O sea, ni siquiera ustedes saben qué pasó con esa bolsa. No, que quedó acá atrás la bolsa. ¿Pero cómo dejaron ellos una bolsa con votos? No sabíamos qué hacer con ellos, como nadie nos dijo nada. O sea, entonces los dejamos ahí en la bolsa. ¿Cómo? ¿Ustedes descuidaron la bolsa con fotos? Es que no, fue así como que estaban los votos, había más cosas en la bolsa, habían otro tipo de papel, habían cartón, quedaron como así porque como se perdieron y nadie nos dijo que teníamos que guardarlo, dejarlo en alguna parte, entonces los dejamos en la bolsa, pues y ahí quedó la bolsa. ¿Y nadie se preocupó de la bolsa? No, porque quedaron con otras cosas, no fue como que quedaron solo los votos así. Mire, el basurero en donde encontraron los votos está bastante lejos, no está acá al lado, está en la salida prácticamente en una de las entradas que está a unos 50 metros, por lo tanto nadie sabe cómo estos bolsos que estaban en una bolsa llegaron hacia ese punto. Es que yo les voy a seguir preguntando porque nos cuesta mucho entender cómo ustedes pierden estas fotos, que los dejan en una bolsa, no saben dónde quedó. No saben en extrema, porque no más. Es importante, ¿es grave lo que pasó? No, pero si hubieran estado tiqueados, ahí le creo, si hubieran estado a lo mejor los papeles, si hubiera habido algo más, ahí está bien, pero fueron papeles vacíos que quedaron ahí porque como se nos perdieron algunos, los dejamos ahí, como nadie nos dijo nada, nadie nos enseñó nadie nada. ¿Y cómo se perdieron esos votos? ¿A qué se refiere ella? Solo aquí. ¿Qué hay una bolsa con otras cosas? Entonces lo hicimos, lo dejamos así, la bolsa quedó ahí, yo no pensé... ¿Y la bolsa la botó alguien haciendo el aseo, parece? Como vi que era un papel vacío. Pero mire, yo no quiero cuestionar acá sus intenciones, ustedes están de voluntario acá. No, es obligatorio. No, no, esto es obligatorio, esto es obligatorio, pero es un deber cívico, a eso me refiero, me expresé súper mal, perdón. Bueno, soy persona, ¿puedo errar? Por supuesto. Nosotras erramos ahora aquí con estos votos y sin quererlo quedaron ahí. Pero mi error no tiene tanta trascendencia en resultados con consecuencias a lo que sería una votación electoral. Es que amigo, si estuvieran tiqueados, te creo que sí, que es súper grave, que a lo mejor hay otra intención. Eso sería más grave, pero no le quita la gravedad a lo que pasó. Está bien, pero, como usted acaba de decir, errar es humano, nosotros erramos ya que nadie nos dijo nada, nadie nos enseñó. ¿Sabe lo que nos dijeron? En YouTube hay un video, véanlo, ahí está todo. ¿En serio? En serio. Pero ellos tenían que ir a un curso de capacitación previa. Yo no sé cómo ponerme a ver un video hace quizás 40 años, no sé, ¿no? Yo como les digo, no estoy dudando de sus intenciones. Lo que acá queremos descubrir es cómo llegaron esos votos hasta el tacho de la basura. Porque lo más probable es que alguien ahí estaba haciendo aseo, pescobio, y lo no sé, pues así yo creo, así como después la gente que hace el aseo. Pero Tomás, ¿cómo? La bolsa, no sé, la vio ahí con más cosas, porque no estaban solo los votos, le repito otra vez. Había, no sé, más cositas así como esto, cosas, como había más, habían pedazos de cartón, habían bolsas. Entonces, yo creo que lo vio, dijo ya, basura, no sé, la tiró, no sé, algo así. ¿Y por qué esos votos sobraron? Esa es la parte que todavía no va a hablar de mi caso. Como que no correlacionaban. ¿Por qué esos votos sobraron? ¿Esos votos estaban de más? ¿Habían llegado votos de más? ¿Por qué dice que sobraron esos votos? Y también preguntar, Tomás, ¿por qué dicen ustedes que sobraron esas de más? ¿Cuáles eran esos votos y en qué condiciones estaban? Ya, los votos, vuelvo a repetir, estaban en condiciones, estaban vacíos, estaban así doblados. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos, por ejemplo, mira, 65 del blanco, 65 del verde, 65 en el azul y 65 en el amarillo. Resulta que en algún momento teníamos el 65 en blanco, el 65 en verde, pero no teníamos el 65 en amarillo, ni el 65 en celeste. Entonces, ¿qué hacíamos? Sacamos el 65 blanco, el 65 verde, lo dejamos aparte y continuamos con el 66 blanco, el 66 verde, el 66 verde. Ahí se entendió. ¿Se entiende? Así se correlacionaba. Ahora entendimos. ¿Por eso que queremos hablar con ustedes? Acá no los vengo a criticar ni a explicar, queremos entender. No, estoy explicándole. Entonces, esos votos que quedaron así, totalmente vacíos, así como así, armados, los dejamos en la bolsa, echamos más cosas, más papeles, más... Y ahí quedó, pues, y ahí quedó la bolsa de la persona que quizás hizo aseo, no sé, yo dejamos las cosas y yo me fui a mi casa porque era lo único que quería. ¿Tomás? Eso, y ahora eso. Pero ya se supone que ya lo arreglábamos, vinieron y todo eso. Alison Amorce, la escucha. Sí. No, Alison, por acá. Tomás, es preguntar si hay algún presidente ahí del colegio, de la mesa, alguien que los haya podido a lo mejor ayudar en ese instante, porque también yo siento que tampoco corresponde que ellos no tengan como información de qué hacer con esos votos, dónde tienen que ir en caso de que sobren. ¿Los guardaron en la bolsa? Claro, lo guardaron en la bolsa, pero nadie se hizo responsable. ¿Qué indicaciones le dieron a ustedes? Quizás el encargado de este recinto les dio alguna instrucción, ¿qué hacer con estos votos que están en la basura? ¿O cuáles son las consecuencias? ¿O no hay ninguna consecuencia? Si nos pueden explicar cuál fue la respuesta. Al principio, si a nosotros nos hubieran dicho, esto no se hace o esto se guarda, no hubiera estado pasando esto, no hubiéramos dejado esos votos ahí. Después de que vinieron para acá, nosotros, yo dije la verdad, pues obvio, hicimos esto y pasó esto, la misma historia que le acabo de explicar. Ya mira, esto no corresponde, esto se guardaba, esto es por temas legales, no sé. Querida amiga, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Daniela Hermosilla. Daniela, mira, acá no estamos dudando de su malintención, simplemente descubrir dónde quedaron esos votos. Ni menos vamos a desconfiar de ella, pero nos queda muy poco tiempo de programa. Dile Tomás, por favor, que no vamos a desconfiar de ella porque sea hermosilla, digamos. Lo máximo, lo máximo. No vamos a desconfiar por usted porque su apellido es Hermosilla. Hermosilla de Hermosa. ¡Eso, eso, 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 eso! Pero ahí están los votos, miren. ¡Muy bien! Ya, amigo, gracias Tomás. Tomás, tenemos que volver al estudio porque hoy día Monse, nuestra querida Montserrat, ha venido a elaborar.